¡Suscríbete al canal! ¡Los bomberos entraron al teatro, pero nunca salieron! Necesito que tú seas quien lleve la investigación. Necesito un equipo. Este es el plan. Me uno al equipo de papá. Una caja de huevo para el abdomen y mangos para los bíceps. Y para el bigote. ¿Ok? Fue mucho. ¿Eres de los voluntarios? ¿No te conozco? Permítanme presentarlos. El cerebro de la operación. Ricardo. Jim, tu chofer. El chofer más rápido de Manhattan. ¿Quién eres? Yo soy Joe. Soy Joe, el bombero. ¡Despacio, Joe! ¡Revisásela! Presión del agua. Vamos a entrar. ¡Que empiece el show! ¿En serio? Es gracioso. Te recuerdas a mi hija. ¿De verdad? Es gracioso. Ella también quería ser bombero. ¿Y por qué no le enseñaste lo que me estás enseñando? Es mi hija. Y me preocupo por ella cada segundo de mi vida. ¡Oh! Si atrapó al pirómano, tendrá que cambiar las reglas. Y yo seré la primera mujer bombero. El trabajo se pone peligroso. Tal vez esta es la señal de que sigas tus sueños. Yo no me rendí con los míos. ¡Oh! El bigote se ve muy real. Es pelo del trasero de mi perro. ¡Oh!